Simplifica el tiempo Con Albán Lozada y Unai Amenada Circuito Éxitos Son las 11.37 minutos de la mañana Bueno, muchas personas hoy en día toman diferentes alternativas como despeje o como drenaje para desligarse del estrés Hay personas que simplemente no saben qué hacer con eso con esa sensación de estrés, de agobio de cosas que nos pesan de más en nuestra vida Conozcamos más sobre este tema con nuestra invitada que es la doctora Silvia Rosales Es psicóloga, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela y miembro de Psicólogos Sin Fronteras Pero antes vamos a escuchar un micro para entrar en contexto que realizó nuestra productora Jessica Ferrer Jessica Muchos de nosotros nos hemos sentido bajo presión por estrés Bien sea por estar pasando un momento complicado en nuestra vida por temas relacionados con la familia, la escuela, el trabajo, las relaciones, el dinero problemas de salud o simplemente por mala gestión de las emociones Algunos expertos le llaman tensionantes a estas situaciones que provocan estrés Y una vez que comprendemos de dónde es el estrés podemos idear la forma de lidiar con esos tensionantes Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente Es posible que esté molesto o irritable que no pueda dormir, sufre de dolor de cabeza o malestar estomacal Ahora, ¿cuál es la forma de drenar? Algunas personas recurren a comportamientos poco saludables como comer en exceso o utilizar e incluso abusar de sustancias nocivas dormir demasiado, no dormir lo suficiente o simplemente explotar de ira En algunas partes del mundo, como Estados Unidos e incluso aquí en Venezuela específicamente en Caracas, existen lugares de entretenimiento que ofrecen una nueva forma de diversión y también de desahogo Estos espacios cuentan con habitaciones en las que usted puede romper vasos, platos, computadoras viejas o cualquier otro artículo como ejercicio o terapia que le pueda ayudar a drenar o desprenderse del sentimiento negativo ¿Pueden estas técnicas realmente ayudar? ¿Representan una alternativa saludable para liberar el tan temido estrés? Bueno, ¿qué tan efectivas son esas terapias? ¿Qué tan liberadora puede ser esa actividad de romper lo que tenemos a la mano? Bueno, precisamente para hablar acerca de este tema vamos a darle la bienvenida a Silvia Rosales como les decía, psicóloga, psicoterapeuta miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela y miembro también de Psicólogos Sin Fronteras Silvia, les saludamos desde Agenda Éxitos Albany Lozada que está vía Zoom o vía telefónica y quienes hablan una amenaza se nos cayó la comunicación, Albany ¿Qué te parece a ti esa técnica de romper lo que tienes cerca para liberar el estrés? ¿O cómo haces tú para liberar tu estrés? También es interesante saberlo No, yo lo que hago es que medito todas las mañanas una y respiro profundamente o hago una serie de respiraciones profundas a lo largo del día ¿Cuéntas hasta 10? Claro, claro, Unai antes de reaccionar porque también muchas veces el estrés genera eso, una reacción negativa de cualquier circunstancia yo soy partidaria de que uno tiene que respirar profundamente contar hasta 10 y después reaccionar porque sobre todo en las grandes ciudades y más aún en la vida que llevamos acá en Venezuela en general que hay que lidiar con tantas cosas al mismo tiempo se va el agua, se va la luz los servicios no funcionan la vida todos los días está más cara hay que salir corriendo para poder llegar a tiempo y que no lo ataque a uno el tráfico para llegar hasta el trabajo sobre todo si hay que transitar digamos muchos kilómetros hay que tomarlo con calma hay que tomar muchas opciones y bueno ella nos estaba presentando Jessica en su micro una de esas opciones de estos sitios en Caracas ya tenemos con nosotros a Silvia Rosales psicóloga psicoterapeuta y miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela Silvia, buenos días gracias por acompañarnos te saludamos en la gente de éxito Salvani Lozada y Unai Amenábar no sé si alcanzaste a escuchar el micro de estos sitios que hay como para romper cosas como para destrozarlo todo y de esa manera liberar el estrés ¿eso realmente funciona? ¿qué tan sano es también hacer ese tipo de digamos tener ese tipo de prácticas? buenos días ¿cómo estás? hola bienvenida Silvia gracias feliz día mira realmente no alcancé a oír el micro sin embargo he estado al tanto he estado al tanto de estos lugares que están en este momento en Caracas aprender a soltar y hacer catarsis de conductas tales como temores rabias ira es importante porque de una manera u otra si tú no lo drenas se queda contenido en el cuerpo y puedes descargarlo de una manera inadecuada el que tú puedas identificar este tipo de conducta y la puedas drenar es una maravilla es excelente sin embargo dependiendo cómo lo estemos usando y de qué manera lo estemos usando porque no es solamente que descargue que puedas identificar qué es lo que está sucediendo porque si no se queda en una simple catarsis sin elaborar la situación por eso es importante que el manejo de este tipo de conductas de la rabia de la ira sean también tratadas desde el punto de vista profesional porque la idea es también brindarles herramientas para identificar las emociones para identificar aquellos estímulos que de una manera u otra desencadenan este tipo de conducta hay algo que me llama poderosamente la atención esto no es una son lugares nuevos de repente son nuevos aquí en Venezuela específicamente acá en Caracas pero esto viene desde hace años en Japón inclusive en las empresas de de alta vamos a llamarla de empresas de punta tienen lugares donde se descarga así como hay gimnasios entonces también tienen peras tienen sacos de boxeo con el fin de drenar de soltar tensiones estrés y que estrés no solamente laboral estrés inclusive social estrés inclusive a nivel de pareja de familia todo esto eso me parece excelente que uno pueda drenarlo que podamos hacer la catarsis pero también canalizarlo ok así es así es Silvia ahora cómo reconocer que el estrés nos está sobrepasando nos está desbordando en todo caso cómo reacciona el común de las personas ante el estrés oye qué buena la pregunta fíjate lo siguiente una de las maneras que nosotros estamos observando son conductas que están que se manejan mucho desde la impulsividad y cuando se manejan conductas desde la impulsividad la agresión es una de las características fundamentales ojo no solamente es la agresión física es la agresión verbal es la agresión gestual que nosotros vemos que últimamente hay como alta vulnerabilidad por cualquier cosa tú vas en el tráfico oyes a gente que se está insultando no le dan paso ofenden critican esa conducta compasiva pareciera que se ha minimizado ¿sabes? y no hay esa conducta compasiva por el otro sino lo importante es lo que yo siento hay un estado del yo ¿verdad? primero yo segundo yo tercero yo y nos cuesta hablar de un nosotros y eso lo vemos con preocupación y pienso que eso lo podemos cambiar en la medida que cada uno de nosotros se haga consciente ¿sabes? porque nosotros pedimos que otros se hagan conscientes pero ¿cuántas veces eso que le pedimos a otros es lo que nosotros también hacemos? así es fíjate que bueno para el regreso de la pausa me gustaría dejarte una interrogante y es ¿cómo o por qué nosotros permitimos o qué hace que una misma conducta siempre nos estresa igual por ejemplo el tráfico si yo sé que a mí me estresa manejar y que me voy a poner o sea ¿por qué siempre por ejemplo el tema del tráfico en la calle me genera estrés o cómo hacer para digamos para entender que eso es parte de mi vida normal y que no me genera una situación de estrés sino simplemente bueno es parte del día a día o gente que se estresa por el horario o gente que se estresa por el por el orden o por el desorden o sea hay situaciones como que son cotidianas que me generan estrés eso como lo canalizo yo creo yo creo que ahí es bien importante también la labor de ustedes y si esos mecanismos como estamos hablando al principio de ir a un sitio a caerle a golpes a las cosas o enfrentarse a una pere de boxeo y caerle a golpes para liberar el estrés realmente me están ayudando o tengo que pasar por otro proceso distinto para que esas cosas cotidianas no me generen ese estrés inmanejable pero bueno esas interrogantes te las dejo para luego de la pausa corresponde a esta hora escuchar buena música hacer publicidad y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos hablando hoy sobre el estrés bueno vivir bajo estrés cómo drenarlo qué manera tenemos de canalizar todas estas situaciones que en algunos casos incluso hasta nos paralizan ya venimos una oportunidad para empezar 2023 Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir sonidos en Primera Fila en Primera Fila Marac 밖에 Maracas Maraca February Arriba groove Maraca nurse tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos. En primera fila. Bueno, y en este mes de La Mujer no te traemos cualquier promo en JJI.com. No, señor, te traemos la promo. Así que si necesitas mercancía para tu emprendimiento, no dejes pasar esta oportunidad porque queremos ayudarte a cumplir con tus objetivos. Y con los precios especiales de la promo de JJI.com, podrás enviar desde Miami hasta Venezuela todo lo que necesites para hacer crecer tu negocio o simplemente para conectar con tus seres queridos. Si estás interesada, escríbenos a arroba JJI.com para más información. Recuerda, somos JJI.com, tu aliado logístico. Y el laboratorio clínico Examina ofrece a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología o biología molecular. Garantizamos, además, nuestros resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta, personal altamente especializado que te va a dar una excelente atención. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Puede ser en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas, o en la Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta. Y estamos también en la Castellana, en las instalaciones del DCI, el Diagnóstico Integral San Ignacio, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. Contamos, además, con servicio de toma de muestras a domicilio. Encuéntranos en Instagram como arrobalaboratorioexamina y nuestra página web examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina. Atento a tus resultados. Una empresa del Grupo Vargas. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra. Esfuerzo por la siembra. Y compromiso en cada cosecha. Paso a paso. Grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz, Doña Emilia. Calidad en familia. Agenda éxitos. Sonidos para elegir. Con Albán y Lozada y Unai Amenada. Circuito Éxitos. Ya son las 11 con 54 minutos de la mañana y hoy estamos abordando el tema del estrés y cómo vivir bajo estrés. Pero lo más importante, cómo drenarlo. El estrés se describe con frecuencia como una sensación de agobio, preocupación, agotamiento. Puede afectar a personas de cualquier edad, cualquier género y circunstancias personales. Pero lo más preocupante es que puede dar lugar a problemas de salud, tanto física como psicológica. Por eso consultamos a una experta, Silvia Rosales, psicóloga, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Miembro también de Psicólogos sin Fronteras. Y estamos tratando de ver cómo abordar, en todo caso, Silvia, inteligentemente las situaciones de estrés. Y Unai te dejaba una serie de planteamientos antes de irnos a la pausa. Sí, le preguntaba sobre todo. Bueno, ¿qué pasa con esas situaciones que son como recurrentes, pero no generan estrés? Lidiar con el tráfico, tener que preparar un almuerzo, ir a buscar a los niños al colegio. Digamos, esas cosas que van a pasar todos los días y, sin embargo, nos siguen estresando y nos siguen generando muchísima angustia tener que cumplir con esas metas. Y, primero, ¿cómo lidiamos con ese tipo de situaciones que no se estresan? Y si prácticas y técnicas como estas de caerle a golpes a, no sé, a cosas viejas o ir a hacer ejercicio de manera compulsiva, puede convertir también en una práctica recurrente o no. Hay que buscar alternativas para ese tipo de situación. Excelente el planteamiento, Unae. Fíjate lo siguiente. Hay situaciones que van a depender de nosotros, pero hay otras situaciones que no dependen de nosotros. El hecho del tráfico, voy a plantear en este momento lo del tráfico. Si tú sabes que salir a una hora, una hora pico, vas a conseguir tráfico, vas a conseguir una cola inmensa y eso te genera ansiedad, esa preocupación. Entonces, el tráfico no va a depender de ti, pero lo que sí va a depender de ti es cómo lo vas a manejar y tocando en cuenta, esa hora pico, salgo más temprano. Pero a veces tenemos conductas repetitivas. Si nosotros sabemos que si tú sales a las seis y media de la mañana, por comentarte algo, vas a conseguir un tráfico y una cola donde vas a andar peleando con todas las personas que están en esa cola, donde te vas a llenar de muchísima rabia, donde de una manera u otra vas a empezar a insultar a la persona que está delante de ti, detrás de ti y a tu lado, identifica esa situación y en lugar de salir a las seis y media, salgo a las seis y diez de la mañana para no encontrarme la misma situación, porque si no, vengo a hacer más de lo mismo identificando ya factores que me estresan. Uno de los elementos es aprender a identificar los factores que a mí me estresan y qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí. ¿Qué depende de mí? Salir un poco más temprano. ¿Qué depende de mí? Saber que de una manera u otra, si salgo justo a la hora y tengo la falsa creencia que voy a conseguir la vía libre, eso simple y llanamente no se va a dar. Y lo que hago es más de lo mismo, es como un síndrome que se llama agárrame si puedes. Imagínate un perro que se quiere agarrar la cola, anda dando vueltas todo el día, tratando de agarrarse la cola y simple y llanamente termina agotado y frustrado porque no lo puede hacer. Igualmente pasa con nosotros, que de una manera u otra, si ya sabemos que esa es una conducta y es una situación que no depende de nosotros, lo que sí depende entonces es salir mucho más temprano. Porque si no, van a ser situaciones que te generan muchísimo estrés y que más bien dañan la parte física y la parte emocional de cada uno de nosotros. Exactamente. Ahora te pregunto Silvia, si no seguimos estas indicaciones que nos estás recomendando, el estrés puede convertirse en crónico, ¿cierto? Y esto al final termina dañando nuestra salud. Por eso te pregunto, ¿de alguna manera se puede conectar el estrés con la depresión? Me explico. ¿Puede una situación constante de estrés llevarnos a un estado depresivo? Total. Mira, no solamente la parte depresiva, ¿ok? También la parte física. Porque están en crónicos, de una manera u otra, estás disparando en tu organismo una hormona gravísima que se llama cortisol. Y el cortisol se mantiene en sangre aproximadamente siete horas. Y el cortisol hace que tengas conductas mucho más impulsivas. El cortisol hace que de una manera u otra no analices el pro y el contra de las cosas. Altera tu sistema inmunológico. Mira qué daño tan grande nos ocasionamos cuando no podemos colocar los límites adecuados. Entonces, no solamente te afecta físicamente porque altera todo tu sistema hasta inmunológico. Trae como resultados así de problemas cardiovasculares, hipertensión. Inclusive el sistema inmunológico tiende a deprimirse. Y somos más propensos a recibir enfermedades. Entonces, mira qué importante detenernos y decir qué gano yo buscando o fortaleciendo conductas que no dependen de mí, pero que yo puedo manejarlas, que yo puedo identificarlas y hacer cambios en ellas. Eso me parece importantísimo. Fíjate, si yo, vamos a poner un caso. El caso de la gasolina. Tienes que hacer una cola, no sé cuántas horas para poder llenar el tanque en un momento determinado. Y entonces eso me estresa, eso me angustia, no sé qué hacer, cómo hacerlo. Ya va. ¿Qué cosas sí dependen de mí qué puedo hacer? Poner límites. Los límites primero conmigo y después con el entorno. ¿Qué depende de mí qué puedo hacer? ¿Ok? De una manera u otra tengo estipulado el día, tengo estipulado a qué hora, tengo estipulado... O sea, ver los factores que yo puedo controlar, que yo puedo manejar, ¿ok? Porque si no, vamos a caer en estados de ansiedad que pueden traer como resultado un mayor índice con relación a la ansiedad, a los miedos, a la ira, a todas estas conductas que me hago muchísimo daño. No solamente al entorno, me hago muchísimo daño yo. Entonces, cuando ustedes estaban comentando la importancia de drenar, de hacer catarsis, eso me parece excelente. Nosotros por lo menos, yo soy de las que recomiendo. Mire, amiga, si usted de una manera u otra anda muy estresada, hay un factor maravilloso que se los recomiendo y es camine. Camine, camine, haga una actividad física, haga una actividad que le permita a usted drenar. Si en este momento quieres hacer catarsis con un saco de boxeo, hágalo. Pero, ojo, ojo con esto, también tienes que tener una contención. Porque no solamente es que vayas a descargar situacionalmente, ojo, es también identificar cómo estoy manejando el mundo de las emociones, cómo estoy manejando mi impulsividad, de qué manera lo estoy manejando, para que me den herramientas y manejar el mundo de mis emociones. Así es, Silvia, el tiempo se nos fue, pero súper interesante todas las recomendaciones que nos están dando. Incluso me animaría a la gente, hasta los que puedan, que tengan esa ventaja, que lloren. Cosa más sabrosa y más liberadora que llorar en un momento determinado de estrés. Redes sociales, Silvia, ¿tienes alguna a la mano para que nos están escuchando pueda seguirte? Cómo no, rosales.devida, es mi Instagram. Rosales.devida. Ajá. De vida pegado, ¿verdad? De vida pegado, sí. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por habernos dado todos estos tips para manejar el estrés. Silvia Rosales, psicóloga, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela y miembro también de Psicólogos Sin Frontera. A la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Hoy jueves de Pro Da Vinci. Solo es más suечita. Escríido. No.